Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Hoy estamos a miércoles 15 de noviembre de 2023 y me encuentro en la calle San Francisco. Sabéis dónde está la calle San Francisco, ¿verdad? Y sabéis cuál es el monumento que estoy enfocando en estos momentos. Son las antiguas ruinas del convento de San Francisco. Imaginaos, si esto es parte de la capilla mayor de la iglesia de este convento, imaginaos cómo tenía que ser, ¿no? Algo alucinantemente grande y súper bonito, estoy segura. Este es un lugar que tiene muchísimo encanto y que se encuentra en la zona del cruce, que seguro muchos de vosotros conocéis. Y a lo mejor tenéis más perspectiva de lo que es la parte externa y no habéis dado la vuelta a la parte interna. Si tenéis la oportunidad de entrar, yo os lo recomiendo también, ¿vale? Sería genial y estupendo. Aquí ahora mismo ensaya la Coral Renacer, también la rondalla en la parte baja. Y bueno, pues es un lugar que merece sin lugar a dudas la pena. Y desde aquí os voy a saludar. Buenos días. Desde aquí os voy a saludar. A ver. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontréis? Casi me caigo. Madre mía. Enduvo y en directo. Bueno, desde el antiguo convento de San Francisco os saludo en el día de hoy. Y os cuento pues algunas de las novedades y algunas de las noticias que podéis ampliar en noticiasciudarodrigo.com Hola, Mari. Buenos días desde Soria. Me alegro mucho de que estés ahí un día más. Os cuento noticias que tienen que ver. Yo quiero felicitar a todos los niños y niñas que han participado en el concurso de ArtCiu, que organizó con motivo del día sin alcohol. Seis de ellos han ganado pues ese material escolar que se daba precisamente como consecuencia de este concurso, ¿no? Si ganabas este concurso. Pero todos ellos tienen muchísimo valor porque han participado en esta jornada que pretende concienciar a los más pequeños sobre el tema de vivir sin alcohol, ¿no? Del día sin alcohol y de los perjuicios que trae el abuso del alcohol. Entonces, a mí me parece muy interesante. ArtCiu celebra y conmemora de esta manera el día sin alcohol que se celebra en el día de hoy. Y además hoy va a haber un cineforum en el Cine Juventud a partir de las 8 de la tarde, organizado por ArtCiu. Se va a proyectar la película a 42 segundos. Y podéis ir al ayuntamiento a por invitaciones. Es gratuito pero se entra con invitación o también a solicitarlo a miembros de ArtCiu. También os comento que hoy a las 12 hay visita en el Palacio Episcopal, a la zona noble del Palacio Episcopal. Pues eso que también lo tengáis en cuenta. Hoy también a las 5 y media se proyecta el documental Aquí no Pasona en la UNED. Dentro del marco de las actividades de la Universidad de la Experiencia. Que va a ser también gratuito, está abierto a todo el mundo. Así que a las 5 y media de la tarde. Hay esa proyección también en el día de hoy. También por otro lado, hoy comienza la Escuela de Salud en Fuente Ginaldo. A las 5 y media en el colegio, las Escuelas Rurales de Salud. Y hoy hay un taller en Villar de Tiervo que se denomina Voces de Mujer. Que está organizado por Diputación e impartido por Salamanca COGE. Y también pues seguro que está estupendamente. Esto es a las 4 y media de la tarde. Y con respecto al día de hoy también, pues os digo que a la 1 hay un... Informan sobre una actividad que va a haber de homenaje a mayores jubilados en Ciudad Rodrigo. Es una rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Y también a la 1 y cuarto van a informar sobre la Feria de San Andrés. Ya sabéis, noviembre, bendito mes. Que empieza con los santos y termina con San Andrés. Pues eso, a esa hora tendrá lugar esta actividad. Que nos van a hablar de todo el programa de San Andrés. Además de todo esto, pues que os cuento. Que os podéis informar y ver vídeos. Ayer el Ayuntamiento estuvo por la tarde de visitas. El alcalde y parte de la Corporación Municipal. Y estuvieron en la Escuela Municipal de Baloncesto. Grabamos un vídeo, lo tenéis allí, ¿vale? En la Escuela Municipal de Baloncesto. Lo tenéis en noticiasciudadrodrigo.com Que no se os olvide visitar la página, ¿vale? Que es muy importante para nosotros. Y también tenéis un vídeo y fotografías de la visita que hicieron a la Coral Mirobrigense de Damas Oledesma. Que cantaron estupendamente el gran Tola Villa Molena. Así que lo podéis escuchar en noticiasciudadrodrigo.com Y también visitaron a los mayores de esa escuela práctica de tauromaquia. Que tiene lugar en el pabellón de la de Jiménez. Y que, bueno, pues también la visitaron. Y hoy se abre el plazo de inscripción para el bolsín taurino. Carmen, buenos días. Qué maravilla saber la noticia. Pues muchas gracias. Visita noticiasciudadrodrigo.com Y me ayudas a continuar con esto del Miro Informativo, ¿vale? Porque es muy importante. Es para mí mi sustento. Así que visitad noticiasciudadrodrigo.com, ¿vale? ¿Y qué más cosas os cuento? Pues nada, que os podéis informar ahí. Y Francisco Vega Delgado. Buenos días, Francisco. Os podéis informar ahí. Y os voy a enseñar. Las ruinas del convento San Francisco. Desde el otro lado. Y ya me despido, ¿eh? No olvidéis que Ciudad Rodrigo es ciudad franciscana, ¿eh? Desde luego que sí. Venga, os las voy a enseñar y me despido. Que tengáis una jornada guay, ¿eh? Estupenda. Que tenemos el veranillo de San Martín todavía. Aquí en Ciudad Rodrigo creo que hoy alcanzaremos los 21 o 22 grados. No os digo más. Así que está el tiempo un poco loco. Adiós. Besos y sonrisas. Chao. Mira, os lo enseño por detrás. O por delante, según se mide. Ángel, buenos días. ¿Ves? El convento... Que se me tuerce. De San Francisco. Buen día a todos. Disfrutad mucho.